Como un reconocimiento a la labor y al aporte de las comunidades campesinas del territorio colombiano, hace más de 50 años se celebra el Día del Campesino. Es así como el municipio de Sonzón también se une a esta celebración con un aporte económico a cada una de las juntas de acción comunal del área rural del municipio. Nuestro alcalde, el doctor Dioselio Edoia López, respetuoso de las decisiones que se tomaron en la Asamblea General de Aso Comunal, donde decidieron que a cada junta de acción comunal veredal se le diera el aporte para la carne y los regalos y que ellos se encargaban de hacer su fiesta, pues tenían su razón, ya que puede haber más integración entre los asociados de la Junta de Acción Comunal y los campesinos. Entonces a partir del 13 de junio de la presente anualidad, a cada junta se le está dando su aporte para que compren la carne y 12 regalos para cada una de ellas. Es de considerar que son 88 juntas de acción comunal que tenemos acá en la zona alta, más lo del Magdalena Medio que son 24. Es un esfuerzo grande que está haciendo la Administración Municipal para darle el gusto que quieren nuestros hermanos campesinos. Más o menos se nos va hasta septiembre, pues cada domingo en fiestas, pero para nosotros también es muy placentero y de mucho gusto poder ir y acompañarlos en las diferentes celebraciones que van a hacer en todo el territorio zonzoné. Esta fecha se convierte en un momento histórico para fortalecer la identidad de los campesinos, reconociendo a la vez sus ricas prácticas culturales y su sabia relación con la naturaleza. Para el municipio es demasiado importante el campesino, sabemos que casi la mitad de la población es rural, que dependemos mucho de ellos, que zonzoné es un municipio abastecedor, es un municipio que saca demasiada comida, no solamente acá para la zona urbana, sino para el oriente antioqueño y la ciudad de Medellín. No es sino ver uno en la galería toda la semana ya como salen los productos de nuestra cabecera hacia los diferentes municipios, así es que es un merecido homenaje, un gran reconocimiento que le hace la administración a estos hermanos campesinos. Esta celebración se suma a las diferentes festividades que en el área rural del municipio se realizan con cierta periodicidad, como es el caso de las fiestas de Ligo, que se llevan a cabo durante este puente festivo en el corregimiento Alto de Sabanas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!